Y pues es un gusto poder estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones. Y algunos datos sobre la economía o qué sucedió con la economía en el periodo entre guerras. Pues yo he dividido esta pequeña reflexión que vamos a tener el día de hoy en cuatro partes para poder apreciar mejor lo que pasó durante ese periodo. Y vamos a ver primero cuál fue el comportamiento, el dinamismo de la economía previo a la Primera Guerra Mundial para entender el contexto en el cual se estaba desenvolviendo el mundo. Luego vamos a ver los años 20, los años 30, porque son dos periodos distintos. Vamos a ver por supuesto qué ocurrió con la economía durante las dos guerras mundiales para finalmente ver cómo después de las cenizas resurge un nuevo orden mundial que es el que nos rige actualmente y el que está en crisis, por cierto, y es el que pues pareciera que está en un proceso de reconfiguración. Así que sin más, procedo a poder presentarles a ustedes dado este esquema que ya les comenté. Primero, ¿cómo fue la economía antes de la Primera Guerra Mundial? En esta gráfica, ustedes pueden ver el PIB per cápita de las ocho regiones del mundo, la forma en que usualmente el FMI divide el mundo en estas regiones. Y lo que podemos observar acá, esta serie, por cierto, va desde 1820 hasta 1910, es una medición que se hace al final de cada una de las décadas. Y si ustedes se pueden dar cuenta, en este periodo de acá, si ustedes se dan cuenta, las regiones del mundo están relativamente parejas unas de las otras. Este es el PIB per cápita, que es básicamente el PIB dividido dentro del número de habitantes de una región y eso lo que nos da es un parámetro de la riqueza relativa. Esta dos, esta línea o esta barra anaranjada que ustedes ven acá es Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. Esta barra que ustedes ven acá es Europa Occidental y esto es el resto de regiones. Si ustedes se dan cuenta, Europa Occidental y la, digamos, los países occidentales fuera de Europa, que así se les llama usualmente, por supuesto que ya superaban al resto del mundo en ese entonces, en 1820, ya se llevaban más o menos 40 años de la Revolución Industrial y más o menos duplicaban el PIB per cápita del resto de las regiones. Pero, ¿qué pasó posterior a eso? Lo que vemos en las siguientes décadas y justo previo antes de la Primera Guerra Mundial, es que luego hubo un desacoplamiento de estas regiones del mundo respecto al resto. Y el principal desacoplamiento sucedió con Estados Unidos, que el PIB per cápita, si ustedes se dan cuenta, ya no duplica, sino casi triplica o más que triplica al del resto de países del mundo. Sobre todo, aquí estamos hablando de América Latina, que es este verdecito de acá y este anaranjado más claro es Europa Oriental. Entonces, ven que Estados Unidos y Europa Occidental toman una enorme distancia del resto de los países del mundo, del resto de regiones del mundo. Esto es conocido como la primer ola de globalización que se dio en el mundo, moderna, que va desde 1870 hasta antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué característica tiene esto? Bueno, fue una época sobre todo de expansión del comercio y si ustedes ven acá, este es el comercio mundial durante este periodo. De hecho, va desde 1700 hasta 1910 y lo que se observa es que entre 1700 y 1850, más o menos, hay cierta estabilidad en el comercio mundial, pero a partir de ahí, si ustedes se dan cuenta, el comercio casi se multiplica por siete. Fue una expansión del comercio impresionante y como vamos a ver, sobre todo va a estar guiado por Inglaterra, Europa y sobre todo va a ser una globalización con respecto a las colonias que tenían las grandes potencias europeas. Aquí ustedes también pueden ver un gráfico o una tabla, mejor dicho, en donde se puede apreciar cuánto se incrementó las exportaciones de estos países europeos. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de Bélgica, 492%, Alemania, 465%, Suiza, 418% y con el resto del mundo aumentó, de todos estos países, 379%. Esto sucedió entre el periodo de 1870 y 1913. Entonces, fue un periodo de expansión, como decía, del comercio. Hay un indicador muy interesante que es sumar las exportaciones más las importaciones y dividirla dentro del PIB de un país para ver qué tan importante es el comercio internacional dentro de la economía de ese país. Y este parámetro está en esta tabla para estos países de 1870 a 1913. Y, por ejemplo, pueden ver el caso de Bélgica, que las exportaciones más las importaciones en 1870 representaba el 35% del PIB, para 1913 representaba más del 100% del PIB. Para Finlandia, 31%. Al final del periodo, 56% del PIB. Noruega, igual. Y, en el caso del Reino Unido, pasó de 43% a 51% del PIB. Esto tiene que ver, sobre todo, porque ya para 1870, el Reino Unido ya era una potencia en exportaciones. Y aquí se puede ver, digamos, de forma agregada, para estos países. Y, en forma general, pasó del 29% del PIB al 36% del PIB. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el fundamento del crecimiento económico de esos años fue el comercio internacional, sobre todo de parte de las potencias europeas. Pero también, como vamos a ver, de un emergente Estados Unidos. Digamos que, usualmente, de las colonias venía materia prima. Y de estas colonias emergentes eran los primeros productos industriales que se crearon en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, es más o menos la idea de siempre, ¿no? Los países subdesarrollados exportan materias primas, mientras que los países desarrollados, productos más manufacturados. Y el mismo fenómeno se dio en el siglo XIX. O sea, ahí estamos, digamos, en un patrón muy similar en los últimos 300 años. Esta gráfica me llamó muchísimo la atención, porque si ustedes se dan cuenta, es el peso que tienen estas economías dentro del comercio internacional, dentro de las exportaciones internacionales. Y va desde 1870 hasta el año 2020. ¿Cómo lo vemos? El resto del mundo, básicamente, para 1870, representaba el 54% de las exportaciones. Y el gran exportador del mundo, en ese momento, era el Reino Unido, que concentraba el 24% de las exportaciones a nivel mundial. ¿Cuál era la otra potencia exportadora? Alemania, que concentraba el 15%. Y Estados Unidos, para 1870, si ustedes se dan cuenta, era un poco insignificante, 5%, aunque relevante, digamos, en parámetros internacionales. Y luego China, que apenas, y llegaba casi al 3%. ¿Qué es lo que sucede? Que para 1813, el peso del Reino Unido va creciendo, no de una forma, digamos, sorprendente, pero sí va ganando terreno. Alemania también va ganando terreno. Y Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que, a partir de 1913, este proceso se revierte, sobre todo para el caso del Reino Unido. Y vamos a ver que Estados Unidos va a comenzar a crecer. Bueno, pero eso, de eso voy a hablar después. Y quiero hacer una reflexión porque quiero que lo vean desde ya. Reino Unido, Japón, Alemania, Estados Unidos y China. Las grandes potencias. Si ustedes se dan cuenta, los patrones de crecimiento económico de las grandes potencias se concentran en ser exportadores. Muy, bueno, ninguna potencia ha logrado ser una potencia, concentrándose en un crecimiento hacia adentro, hacia el consumo interno. Para poder crecer, las grandes potencias y las economías tienen que pensar en exportar. Y ese ha sido el caso, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Creo que vean Japón. Ya ha entrado el siglo XX, que se convirtió también en una potencia exportadora. Y últimamente, la segunda economía del mundo, que es China, que está pasando también por el mismo proceso. En su momento, cada una de estas economías han sido las fábricas del mundo. Hoy en día, esa fábrica del mundo es China, el gran exportador. Y eso también tiene una reflexión para nosotros como guatemaltecos. Si queremos crecer a ritmos extraordinarios, como lo hicieron los países asiáticos en su momento, tenemos que concentrarnos en el mercado externo. No en pensar en una economía pequeñita, interna. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Por supuesto, eso no implica que hay que devaluar la moneda, ni mucho menos. Eso implica que hay que hacer una labor muy importante de mejorar la competitividad del país. Por ejemplo, Reino Unido en este periodo no devaluó su moneda, por decirles algo, ni mucho menos Estados Unidos. Entonces, solo para hacer ese comentario. Y luego, también en este periodo vemos cómo este es el PI per cápita, ya para estos países seleccionados. Esta que ustedes ven acá es el de Estados Unidos. Esta línea anaranjada. Este es Reino Unido. Y si ustedes se dan cuenta, muy temprano, digamos, en más o menos 1879, Estados Unidos alcanza a el Reino Unido en cuanto al PIB per cápita. Y se mantienen más o menos similares, digamos, un año, uno encima del otro, y después viceversa. Pero, a partir de 1900, si ustedes se dan cuenta, comienza a haber un desacoplamiento de Estados Unidos respecto de Reino Unido. Así que, este es el año, digamos, a partir del cual la colonia, la ex-colonia, termina superando de forma consistente a Reino Unido y va a terminar consolidándose así en el resto del siglo XX. Así que, para 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, ya Estados Unidos, podía decirse que tenía más riqueza en términos per cápita que el Reino Unido. Y luego, estos tres países que ustedes ven acá, es Alemania, Francia e Italia, que llegan a la Primera Guerra Mundial muy similares en cuanto a riqueza per cápita. La verdad es que muy iguales y quiero que les sigan prestando atención porque después vamos a ver un desacoplamiento de estas economías en los próximos años. Pero esto es Austria, esto es Austria. Es Alemania, Francia y Austria, que por supuesto en ese momento esta serie está ajustada para ser el imperio austro-húngaro, que después fue Austria. Entonces, ahí no hay ningún problema, son comparables a lo largo del tiempo. Pero, Austria, Alemania y Francia son estos tres países, y luego ustedes ven que Italia está una grada más abajo y luego ven a, este es, si no estoy mal, Japón y luego a Rusia, que está mucho más abajo. Y eso nos da una idea de cómo estaban los países posicionados en términos de riqueza per cápita antes de entrar a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue la otra característica? Esta gráfica parece un poco rara, pero lo que nos dice esto es la inflación entre 1870 y 1913. ¿Qué observan ustedes en esta gráfica que parece una telaraña y muy caótica? En realidad, lo que estamos viendo es que la inflación durante este periodo fue bastante controlada y de hecho es el periodo del patrón oro. ¿Qué significa eso? Que todas las monedas estaban atadas al oro porque la libra esterlina estaba atada al oro, que era la potencia durante ese periodo, y entonces todos los países lo imitaron. Cuando hacemos un promedio de esta gráfica un poco caótica que si ustedes se dan cuenta, sube, baja, sube, baja, sube, baja, eso no lo hemos visto de los años 50 para acá. Hemos visto más bien una inflación constante y muy pocas veces hemos visto deflación. Los precios a partir de los 50 crecen de forma sostenida, pero en este periodo no. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, el promedio de Estados Unidos es menos 0.6%. Es decir, en términos para vivir esa época de inflación, era muy buena. Pasaban las décadas y los precios no aumentaban como si hemos visto a partir de los 50. Y el responsable de eso va a tener nombre y apellido y lo vamos a ver más adelante. Se dan cuenta que Alemania tuvo una inflación de 1.1% en promedio, Italia, .5%, España, .4%, Reino Unido, 0%, Francia, .2%, o sea, ni siquiera 1%. Eso fue resultado del patrón oro. Y por cierto, hoy todavía la economía austriaca lo que nos dice es que deberíamos de ver a ese periodo para poder controlar la inflación y no como lo que hemos experimentado en los últimos 100 años. Así que, este es un periodo fascinante en la historia de la economía porque no solamente es un periodo de expansión del comercio internacional, sino también un periodo de mucha estabilidad inflacionaria y macroeconómica. Eso es el contexto. Así es como se llega a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa durante este periodo? Pues como era de esperarse, si vemos en términos de riqueza o de producto interno bruto, Alemania, durante el periodo de la guerra de 1900, bueno, 1913, se le puso acá un poco antes de que iniciara la guerra un año antes, a 1919, el PIB de Alemania cayó un tercio, 29%, lo cual, por supuesto, era lógico, digamos, al ser de los países derrotados. Francia, 19% cayó su PIB, Reino Unido, 7.4%, Reino Unido habrá sufrido más para la Segunda Guerra Mundial, Italia, 8.8%, Austria, que fue el otro gran perdedor, 35%, casi, cayó su Producto Interno Bruto, y Rusia, 42%, porque, recordemos que Rusia, pues, está pasando la Revolución Bolchevique y un, digamos, un periodo muy convulso y que también, junto con la guerra, hizo que su economía casi colapsara, casi cayó un 50%. ¿Quiénes fueron los ganadores en la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos, que creció 3.4% durante este periodo y es esta línea que ustedes ven acá punteada, que a propósito lo puse de forma distinta, y el otro ganador fue Japón, que su economía creció 32.4% durante ese periodo. Digamos que, obviamente, no sufrió las pérdidas que va a sufrir durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cambió también en la Primera Guerra Mundial? Esta es la estabilidad de la inflación, de la gráfica que les mostré anteriormente, pero ahora lo que hice fue expandir el periodo de 1870 a 1919. ¿Y qué es lo que vemos acá? Una inflación impresionante. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de Austria, está teniendo una inflación de 150%, es decir, una inflación muy fuerte. En el caso de Alemania, una inflación de 120%, que va a palidecer, con los datos que les voy a dar después, ¿verdad? Pero de todas formas es una inflación importante. Y luego, si ustedes se dan cuenta, el resto de países también tuvieron inflaciones que superan el 50% o el 30%. ¿Qué es lo que sucede en la Primera Guerra Mundial? Que se rompe el patrón oro, se rompe la disciplina monetaria que habían tenido los países, porque había que financiar la guerra, obviamente, pero el efecto de eso es inflación. Y vamos a ver que en la Segunda Guerra Mundial va a ser el mismo fenómeno. Entonces, aún cuando, y esto por cierto, en una economía como la nuestra, hoy mucho más globalizada, esto se pega, esto es contagioso. Así que si hoy tuviéramos un escenario de una Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, no solamente esos países, los países que estén involucrados en esa guerra, van a sufrir estas grandes inflaciones, sino también lo vamos a sufrir nosotros, que estamos interconectados con la economía mundial, a través del comercio internacional, etcétera. Entonces, el costo de la guerra es la inflación. Y, pues, nosotros en este periodo con la pandemia tuvimos inflaciones relativamente grandes, de las más grandes desde 1970, pero no son nada comparables con las inflaciones de las guerras. ¿Sí? La escasez, la economía de escasez de las guerras es impresionante. Eso fue la Primera Guerra Mundial. Ahora, termina y entramos, pues, a los felices 20, que ustedes ya me imagino, perdón, que, pues, ya vieron aspectos políticos, culturales de la época. Mi tarea es hablar de los aspectos económicos de este periodo. Y, lo que vemos es que Estados Unidos, que salió bastante bien de la Primera Guerra Mundial, va a continuar un periodo de expansión durante los años 20 y que más adelante les voy a presentar cuál es la característica de ese periodo. Y, en general, los países lograron crecer, sobre todo los países que estuvieron involucrados en la guerra y las potencias europeas, lograron crecer durante esta época. Pero vamos a hacer un zoom a la economía que nos interesa, por supuesto, que es Alemania, porque de ahí podemos extraer ciertas conclusiones interesantes. Esta gráfica se resume en este cuadrito que está acá y lo que pueden ver es que Estados Unidos de 1920 a 1929 creció 17%, Francia 46%, Reino Unido 25%, Italia 29%, Japón 23%, Austria 53%, Rusia 104%. El crecimiento de Rusia, Austria, Alemania y Francia, no es sorprendente ¿por qué? Porque como se destruyeron estos países, se destruyó gran parte de su infraestructura, pues lo que se tiene que hacer es reconstruir esos países. Entonces, usualmente después de un terremoto, de una guerra, de un desastre natural, los países usualmente reportan un crecimiento económico alto. Pero noten que Alemania, que es al país que nos vamos a referir en los siguientes minutos, tuvo un crecimiento agregado de 44.9%, pero eso tiene dos fases, que es la que vamos a ver a continuación. La primera fase va de 1920 a 1924 y esta es la inflación para cada uno de los países durante el siglo, para la década de los 20. Noten que Italia logró de alguna forma retomar su inflación controlada, aunque tuvo en 1924 una inflación de 12.3%, lo cual es alto para los parámetros. Aquí les incluí España como un dato interesante, aunque España obviamente no estuvo involucrado en este conflicto, pero Reino Unido, si ustedes se dan cuenta, también logró, de hecho, tuvo periodos deflacionarios durante los 20. Francia tuvo un año de fuerte inflación en 1925, Austria que tuvo una inflación de 2.876% en 1921, que sobre todo tiene que ver con la reparación que tenía que hacer a los países que fueron vencedores, y Estados Unidos tuvo una inflación bastante controlada. ¿Se logró regresar al patrón oro como se conocía en 1870, 1913? No, pero sí se logró tener cierta estabilidad macroeconómica, a excepción de Alemania, que este número es difícil de leer, porque noten que Alemania en 1922 tuvo una inflación de 10.573 millones por ciento. Eso es una locura, es una locura. Ni siquiera Venezuela con sus locuras o Argentina con sus locuras, ha tenido una inflación de este tipo y sigue todavía siendo la inflación más grande, tal vez Zimbabue se le ha equiparado un poco, pero es sorprendente. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Bueno, ya ustedes habrán hablado del tratado de Versailles, lo que significó, pero sobre todo esto fue una estrategia no solamente para pagar la deuda, sino también para licuar la deuda. Lo que quería el gobierno alemán era bueno, te voy a pagar, pero te voy a pagar con marcos devaluados, ¿verdad? Y llevó esto a un extremo impresionante, pero fue un mecanismo interesante porque a partir de esta crisis que tiene Alemania entre 1920 y 1923 se da un proceso de renegociación de las condiciones que le habían puesto Alemania durante el tratado de Versailles. ¿Y quién fue el gran salvador de Alemania en ese momento? Estados Unidos. Estados Unidos fue el que dijo bueno, aquí hay que renegociar todo y entonces lo que comenzó a hacer Estados Unidos fue primero hacer un nuevo tratado en el cual Alemania iba a pagar su deuda de acuerdo a las posibilidades que iba a tener Alemania dentro de su economía. Es decir, lo que le habían pedido era realmente impagable, no lo podía manejar Alemania y entonces le había que decir miren, adaptémoslo al contexto de lo que puede hacer Alemania con la economía que tiene. Y eso por supuesto fue un cambio importante. Se logró estabilizar la economía de Alemania y Estados Unidos hizo algo y le dijo te voy a prestar dinero para que pagues la deuda con Francia, Inglaterra y los otros países y esos países a su vez estaban endeudados con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le prestaba Alemania y Alemania le devolvía la deuda con los otros países y a la vez a Estados Unidos le retornaba. Eso funcionó como un plan de estabilización de la economía de Alemania. Si ustedes se dan cuenta esto es el crecimiento de la economía de Alemania durante este periodo de 1920 a 1928 es lo que les decía este periodo fue un periodo caótico en la primera mitad de la década con una caída en 1923 del 17.5% fue una caída muy grande o sea que una economía caiga a eso es brutal lo cual le ocurrió a Alemania en 1923 pero como insisto la parte buena fue que hizo reflexionar a los países y pues le renegociaron las condiciones ¿sí? En el caso de Austria que está aquí no estoy mal en el caso de Austria recuérdense que el trato que le dieron fue ajá fue como preferencial ¿no? Que de hecho era de lo que alegaban los alemanes o que decían miren a Austria no le pusieron las mismas condiciones que me pusieron a mí de todas formas la economía de Austria que creo que está aquí sí sufrió pero no sufrió como la economía alemán alemán ¿sí? También tuvo su al inicio de la década tuvo una caída pero no tuvo la caída que tuvo Alemania o el sufrimiento que tuvo Alemania si ustedes se dan cuenta la inflación que tuvo Austria que aquí está fue la máxima fue 1921 de 2876 por ciento para los parámetros latinoamericanos esto es lo que alcanzó América Latina en los años 70 por ejemplo Bolivia algunos países sudamericanos tuvieron esta inflación ¿sí? pero no se compara con esto esto fue una catástrofe ¿sí? Lo interesante es este periodo de estabilización de la economía de Alemania pero con una desventaja Alemania pasa a ser dependiente de la dinámica de Estados Unidos y eso le va a pasar una factura cuando Estados Unidos cae en 1929 porque Estados Unidos y los bancos de Estados Unidos ya no le pueden seguir prestando Alemania y eso va a hacer que Alemania sufra más la gran depresión que otros países europeos vámonos ahora a Estados Unidos porque Estados Unidos marcó la pauta durante los años 20 primero los avances tecnológicos y la producción en masa permitió la reducción de costos y por ejemplo un auto que costaba en 1910 900 dólares para los años 20 costaba más o menos 300 dólares entonces ¿qué pasó? que la tecnología o la producción en masa permitió que la clase media de Estados Unidos se pudiese beneficiar y comenzó a ser una clase media que comienza a obtener electrodomésticos vehículos y entonces la clase media en Estados Unidos comienza a tener ese tinte de tener ciertas comunidades lo mismo estaba pasando en Europa pero esto lo permitió como insisto Henry Ford por ejemplo con esa línea de producción ¿verdad? su famosa línea de producción que lo que hace es decir miren en vez de producir un auto a la vez vamos a hacer una línea de producción en la cual vamos a pasar y aquí le vamos a ver la carrocería aquí vamos a ver el tema del motor y en cada estación le hacían algo diferente al vehículo y eso permitió reducir costos y fue un avance importante esa esa lógica se aplicó al resto de la economía y permitió bajar costos y por tanto que la clase media pudiese tener mejores condiciones de vida como decía fue un aumento de consumo de la clase media electrodomésticos que se convirtieron en un símbolo de los hogares estadounidenses la popularización de la radio por ejemplo fue también un periodo importante la explosión de la industria automovilística Ford General Motors y Chrysler que a su vez permitió el crecimiento de otras industrias como el acero el caucho el petróleo el vidrio etcétera fue un periodo de gran bonanza económica para Estados Unidos y este dato es importante en su momento la industria automotriz de Estados Unidos logró tener casi el 90% del mercado mundial es decir fue el corazón automovilístico del mundo hoy es una realidad distinta ¿verdad? un siglo después y esto es importante la expansión del sector financiero a través del crédito del consumo y la inversión las bisacuotas yo digo a mis alumnos cuando estoy viendo las bisacuotas se crearon en 1920 ¿sí? fue el periodo de el crédito y la clase media en Estados Unidos tuvo la posibilidad de comprar a plazos y aquí hay un dato la frase era compre hoy pagué mañana y para 1927 el 76% de los electrodomésticos se compraban al crédito entonces hubo una expansión muy fuerte del crédito pero sobre todo el crédito al consumo además hubo un boom en el mercado bursátil porque la clase media por primera vez comenzó a invertir en la bolsa de valores en Estados Unidos las bolsas de valores usualmente estaban digamos restringidas para las para los bancos de inversión o los grandes bancos en Estados Unidos el cambio que sucedió en los años 20 es que la clase media tuvo acceso a invertir en la bolsa de valores y eso provocó un boom importante hay un documental muy interesante que estoy olvidando ahorita el nombre pero da casos específicos de personas que se metieron con gran entusiasmo a la bolsa de valores durante los años 20 y lamentablemente perdieron todo pero estamos hablando de personas de clase media no estamos hablando de grandes inversionistas que por supuesto perdieron gran parte de su dinero o buena parte de su fortuna en el crash de 1929 pero la clase media también se vio afectada porque creían que este periodo de bonanza económica no iba a terminar ellos creían que la bolsa de valores iba a continuar y fíjense nosotros estamos viviendo un periodo similar ¿en qué sentido? en que la bolsa de valores esta vez no solamente está accesible a la clase media a través de los brokers y la banca tradicional porque uno quiere invertir en la bolsa hasta hace unos años y uno tenía que ir a un banco de inversión le cobran un fee y todo bueno hoy en día podemos invertir desde un teléfono móvil y a partir de 2018 2019 hay una explosión de apps con las cuales nosotros podemos invertir desde nuestra casa en la bolsa de valores entonces si estamos viendo un cambio estructural de muchas personas que están invirtiendo ya no solamente dentro de los bancos de inversión sino dentro de las apps y hay personas incluso que se han retirado en Estados Unidos bien interesante Watch It Journal saca a veces reportajes de estos donde dicen se retiraron porque se dedicaron a invertir desde su casa ¿verdad? ¿cómo va a terminar esto? no lo sé pero la bolsa de valores en los últimos años ha tenido una expansión que a mí me da sospechas soy honesto pero vamos a ver cómo termina por otra parte las empresas tuvieron ganancias extraordinarias que utilizaron para reinvertir y expandir su negocio entonces vean que la economía real estaba creciendo a través de los electrodomésticos los automóviles los automóviles la economía financiera estaba la expansión financiera se estaba dando al mismo tiempo y la expansión de la bolsa de valores también se estaba dando al mismo tiempo entonces era una fiesta en términos económicos era una auténtica fiesta la que se tenía en Estados Unidos otro elemento importante de este periodo fue el proceso de urbanización que impulsó el crecimiento económico y sobre todo la construcción de las ciudades la industria del ladrillo fue la época digamos en donde se construyeron muchos grandes edificios en Nueva York pero también en otras ciudades de Estados Unidos se dio la expansión de la electrificación que pasó del 35 al 65% durante esta década y llegó a 85% incluso en algunas áreas urbanas entonces estaba sucediendo un cambio estructural en Estados Unidos estaba pasando de ser una economía agrícola que para 1910 1900 bueno antes de la década a los 20 todavía era una economía en cierto sentido agrícola gran parte de su fuerza laboral todavía estaba en el sector agrícola pero eso comienza a cambiar en los años 20 y se está y se da el proceso de urbanización y esto también fue gracias a que los presidentes de ese momento presidente Harding Calvin y Hoover fueron bastante pro mercado aplicando recortes de impuestos sobre todo a las grandes fortunas que esto fue también algo que creó mucho digamos enojo digamos en ciertas capas de la sociedad estadounidense porque si se aplicaron políticas tributarias muy blandas para estimular la inversión lo cual por supuesto es bueno yo no tengo ningún problema con eso tengo que aclararlo al contrario que bueno porque si hay más inversión pero por otra bueno también se regularizó pero por otra parte lo que si no volvió y esto es importante recuerden en 1870 1913 fueron globalización estabilidad macroeconómica la estabilidad macroeconómica regresó para muchos de los países pero lo que no regresó fue ese proceso de globalización ¿qué significa eso? que el proteccionismo que había por supuesto nacido en la primera guerra mundial por los conflictos que había no regresó a su estado pre primera guerra mundial sino que si se dio un proceso de proteccionismo desde los años 20 y que se va a profundizar en los años 30 este es el periodo si ustedes se dan cuenta que marca la decadencia del imperio británico diría yo porque su rol dentro de la economía mundial dentro de las exportaciones comienza a bajar fuertemente si ustedes se dan cuenta Alemania también comienza a bajar parte de su dentro de su peso dentro de las exportaciones y por supuesto es Estados Unidos el gran ganador les adelanto algo Estados Unidos fue el gran ganador desde 1913 hasta 1945 y va a salir como la gran potencia y bueno fue parte del cambio que se dio en ese momento y con eso llegamos a los fatídicos 30 la fiesta de los 20 terminan y hay un personaje interesante que se llama Foyet Babson Babson no sé cómo se pronuncia el 15 de septiembre de 1929 él hizo una conferencia en donde decía que tarde o temprano la crisis económica iba a venir e iba a ser una crisis impresionante esas fueron sus palabras el 15 de septiembre de 1929 tan solo unas semanas después se da el gran crash en Estados Unidos el jueves negro como se le llama por supuesto fue un dato curioso es que fue fundador del Babson College que es muy famoso todavía hoy en día que tiene que ver con temas de empresarialidad pero lo interesante porque saben que hay algunos autores que dicen él sembró la duda en la economía de Estados Unidos y en la bolsa de valores pero hay un artículo bien interesante que aquí lo cito de este autor se lo saca en Business Insider y se basa en un en un inversor que se llama un inversor perdón que se llama John Houseman que él hacía un análisis en 2015 de lo que había hecho Babson en 1929 fíjense que aquí en estas flechitas que ha señalado aquí este autor John Houseman esta A es cuando es ese 15 de septiembre en donde él dice esto va a explotar y es lo que le achacan es decir este sembró la duda pero lo que no se fijan de esta frase es que que él dijo algo antes y es que dice así como lo dije hace un año y un año antes ¿verdad? ¿qué es lo que nos dice esto? que él venía diciendo esto desde tres años anteriores entonces no tenía la culpa en realidad fue una digamos una casualidad que justo pasara pero lo que sí es cierto es que él podía ver que el mercado estaba en una burbuja y que esa burbuja iba a reventar y él se hizo famoso digamos por haberlo predicho en su momento no le fue muy bien después por cierto no lo querían y también hay una frase famosa del economista Irving Fischer que está en esta parte B aquí lo dijo Irving Fischer que decía miren aquí ya llegamos a un estado en donde no va a bajar más la bolsa de valores Irving Fischer es un economista muy famoso un economista clásico muy famoso hay incluso una ecuación que es la ecuación de Fischer entonces tiene mucho prestigio pero obviamente se equivocó al haber dicho que la caída iba a quedar aquí porque si ustedes dan cuenta la caída fue muchísimo más pronunciada entonces por cierto John Hausman dio esta conferencia en el 2015 no le fue muy bien porque él predecía que la bolsa de valores iba a explotar llevamos 8 años y todavía no ha explotado pero bueno puede ser que sea solo cuestión de tiempo la conclusión de este artículo es que es muy difícil obviamente predecir cuando la bolsa de valores va a reventar o a explotar cuando no si alguien lo supiera pues de plan y pues esta es digamos este titular tan solo una semana después del jueves 24 de octubre en donde la bolsa de valores de Estados Unidos explotó qué pasó durante este periodo bueno el país más afectado fue Estados Unidos este es este periodo que estoy señalando aquí con estas dos líneas y si ustedes se dan cuenta esto es Estados Unidos Estados Unidos cae fuertemente su economía cae más o menos un tercio de la economía cayó durante este periodo con una caída muy fuerte y si ustedes se dan cuenta para 1939 todavía no logró recuperarse es decir eso fue una década perdida para Estados Unidos ¿qué pasó con otros países? esto es importante Alemania si bien cayó fuertemente al inicio luego logra recuperarse justo cuando llega Hitler al poder se los dejo ahí porque voy a terminar con una reflexión sobre esa gráfica con Hitler como personaje y si ustedes se dan cuenta los otros países europeos cayeron pero lograron recuperarse para 1939 Estados Unidos no y aquí ustedes pueden ver las caídas entre 1929 y 1933 como les decía Estados Unidos cayó casi un tercio 32.7% Alemania 12 Francia 10 Reino Unido 4% Italia 7 Austria 23.4% mientras que Rusia que ya para entonces era un país comunista 17.6% hay que cuestionar ese número eran los comunistas poco fiables y Japón que creció 3.3% el drama lo podemos ver en esta gráfica esta es la gráfica de desempleo es una línea de tiempo bien larga que va el desempleo en Estados Unidos de 1900 a 2022 más de un siglo de la tasa de desempleo y se los quise poner así en esa perspectiva para que ustedes vean la magnitud del desempleo que se vivió durante la gran depresión que está entre estas dos líneas el desempleo llegó a casi un cuarto de la fuerza laboral cayó la economía un tercio y el desempleo subió a 25% fue brutal que un cuarto de la fuerza laboral de un país esté desempleado es una catástrofe esa fue la magnitud de la gran depresión y desde entonces no hemos tenido otra crisis como esa ni siquiera la de 2008 2009 fue una crisis similar si bien fue fuerte pero no se le acerca y 2020 que fue una crisis provocada por la pandemia tampoco se le acerca a estos niveles de desempleo en 2020 la tasa de desempleo solo para que lo veamos llegó al 14% en Estados Unidos 15% y fue rápido o sea subió y comenzó a bajar rápidamente el desempleo cuando las empresas comenzaron a reacomodarse y la economía se acomodó rápidamente pero en la gran depresión no sucedió eso pasaron cuatro años en una crisis que no se le encontraba salida alguna y en ese entonces en ese contexto llega este personaje ¿sí? Franklin y él promovió el New Deal que significó un cambio profundo del modelo económico de Estados Unidos como les voy a demostrar a continuación el New Deal incluía la reforma de los bancos básicamente más regulación programas de asistencia social comida ¿verdad? básicamente largas colas dándole gente de comer de comer perdón programas de ayuda agrícola ayudas programas de trabajo en el gobierno o sea muchas muchos desempleados terminaron siendo absorbidos por el gobierno que este este programa se instauró entre 1933 y 1938 constó de dos fases una digamos que fueron acciones muy rápidas que fueron los primeros 100 días ¿verdad? a propósito de nuevos gobiernos que se dice que fue Franklin Roosevelt quien impuso digamos ese parámetro de los primeros 100 días y el New Deal fue parte de los impulsos o de su política en ese momento leyes sindicales de protección al trabajador empoderó muchísimo a los sindicatos la seguridad social viene de ese entonces con Franklin Roosevelt la ley de seguridad social también se hizo una tarea de ayuda a trabajadores ambulantes y por supuesto un programa masivo de obras públicas con la idea de que absorbieran la mano de obra ¿sí? entonces ¿por qué fue un cambio del modelo de la economía de Estados Unidos? primero porque fue una economía a partir de acá mucho más regular número uno número dos fue una economía que antes de esto no tenía digamos muchos programas sociales pero que a partir de acá es el punto de partida de una expansión de programas sociales incluido por supuesto la seguridad social y número tres la expansión del Estado yo les voy a mostrar a continuación esta gráfica de acá miren la línea anaranjada es el gasto en relación al PIB la línea azul es la recaudación tributaria en relación al PIB y aquí si ustedes se dan cuenta la recaudación fiscal se los cuento la recaudación fiscal en Estados Unidos en los años 20 representaba el 5% del PIB escuchenme esto 5% del PIB tal vez ustedes no están acostumbrados a estas cifras lo que pasa es que hoy en día en los países desarrollados la recaudación fiscal ronda el 30% del PIB y por ejemplo a nosotros en Guatemala nos viven diciendo en Guatemala pagan pocos impuestos porque la recaudación fiscal solamente es del 12% del PIB y cuando uno se va a la historia sucede que Estados Unidos se convierte en una potencia mundial con una recaudación de más o menos el 5% del PIB recaudación federal me estoy refiriendo entonces si se dan cuenta era un estado relativamente pequeño y en los países europeos también se repite un fenómeno similar en el siglo XIX la recaudación fiscal era muy pequeña rondada alrededor del 7% del PIB es decir nosotros hoy en día tenemos una recaudación fiscal mayor de la que tenían esos países desarrollados cuando estaban en nuestras mismas circunstancias entonces tal vez el problema no es que necesitamos más recaudación tal vez necesitamos menos verdad si uno se va a la historia económica pero eso cambió a partir de el New Deal y si ustedes se dan cuenta la recaudación fiscal comenzó a crecer pasó de menos del 5% a casi 10% y por supuesto a partir de la segunda guerra mundial va a llegar a casi 20% y de ahí se va a quedar en esos niveles más o menos hasta el día de hoy Estados Unidos por cierto hay que decirlo es de los países que menos recaudación tiene hoy en día en relación al PIB comparado con los países europeos veamos Francia por ejemplo Francia el estado casi llega al 60% del PIB es un monstruo literalmente 60% del PIB es literalmente un monstruo cubre todas las esferas de la vida entonces es un exceso eso cambió fíjense esta 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 filosofía o esta idea del New Deal junto con Keynes que va a venir lo voy a explicar a continuación eso estuvo presente hasta los años 80 fueron 50 años de influencia a partir de los años 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan que más descansen verdad que los tenga Dios en su gloria por todo lo que hicieron lograron revertir este proceso lograron revertir este proceso pero por supuesto no a los niveles antes de los años 30 pero lograron algo y ¿sí? federal federal dependen de los estados en estados en Nueva York por ejemplo si en Massachusetts en California no no varía mucho no varía mucho o sea no es significativo o sea no se no se le parece en nada sumándole los impuestos estatales a Francia por ejemplo en nada o sea son abismalmente diferentes entonces sigue siendo cierto que Estados Unidos y por eso es que ustedes si se dan cuenta y lo voy a terminar con esa conclusión Europa es un país es un continente y creo que lo dije la vez pasada pero es un continente decadente en términos de la proporción de su economía dentro del PIB mundial ¿sí? es de los países que ha perdido terreno o el bloque económico que ha perdido terreno dentro de la economía mundial lo ha ganado China lo ha ganado otros países asiáticos y Estados Unidos es el único país desarrollado que ha logrado mantener su proporción del PIB mundial en los últimos 20 años en relación a China eso es importantísimo y creo que lo hace porque Estados Unidos aún con el New Deal sigue siendo todavía un país mucho más flexible que los países europeos antes por eso les decía antes del New Deal y esta gráfica es interesante dos tercios de las veces de los años los países Estados Unidos perdón tuvo un superávit fiscal aquí está inverso sucede que el superávit está para abajo y el déficit está para arriba ¿sí? es un poco rara la gráfica pero si ustedes se dan cuenta antes de la gran depresión casi todo caía abajo lo cual significa que tienen un superávit fiscal ¿sí? muy pocas veces tuvieron déficit fiscal para la guerra civil obviamente para la primera guerra mundial para la gran depresión que ahí es donde inicia precisamente este periodo y ustedes pueden ver la diferencia entre este punto hacia atrás en donde se tuvieron superávit fiscales y a partir de este punto en donde se tuvo déficit fiscales entonces la norma a partir de los años 30 fue tener déficit fiscales y por eso les digo que fue un cambio estructural los años 30 definieron lo que iba a pasar en la economía mundial en los siguientes en las siguientes décadas y este es el libro que cambió la historia Keynes ¿sí? este libro fue publicado en 1936 teoría general de la ocupación el interés y el dinero este fue la el libro que fundó una rama de la economía que influyó el mundo durante los los siguientes 50 años y que todavía lo sigue influyendo hasta el día de hoy ¿cuál era la idea de Keynes? hasta el momento ¿cuál era la economía dominante? eran los economías los economistas clásicos ¿sí? Irving Fisher por ejemplo era un economista clásico ¿verdad? que era más o menos contemporáneo David Ricardo bueno toda la tradición de los países de los economistas clásicos era la que prevalecía ¿y qué era lo que nos decía? eran economistas que decían que si se quería crecer se tenía que incrementar los niveles de producción tenían que haber más empresas tenían que haber pues más fábricas esa era la idea de los clásicos ¿qué cambió con Keynes? con Keynes ya no fue el enfoque en las fábricas en en la productividad sino que fue en la demanda agregada entonces para Keynes lo que promovía el crecimiento era el consumo para los clásicos lo que promovía el crecimiento era el ahorro fíjense que hoy por ejemplo se dice que el capitalismo es una es una ideología o un pensamiento de consumismo y ven a Estados Unidos ¿verdad? dicen es una economía consumista y por eso el capitalismo es consumismo pero no sucede que el capitalismo es una economía que promueve sobre todo el ahorro como el fundamento del crecimiento porque es la inversión lo que nos permite crecer en el largo plazo Keynes por su experiencia de vida porque él lo que vive es la gran depresión su preocupación no es el largo plazo de hecho es famosa su frase que dice en el largo plazo todos estamos muertos entonces decía Keynes lo importante es el corto plazo porque él había visto lo que había sucedido en Estados Unidos y en el mundo y sobre todo Estados Unidos que para 1936 recuerden no había salido de su crisis no había salido de su crisis por cierto que para los años 30 se decía que en Estados Unidos no habían economistas todos los grandes economistas eran británicos entonces los economistas británicos despreciaban a los economistas estadounidenses porque decían que pues ahí no habían verdaderos economistas un siglo después obviamente eso ha cambiado los premios nobles en economía sobre todo se le ha dado a economistas americanos y no tanto a ingleses pero Keynes obviamente tiene una enorme influencia porque ya se había hecho famoso por su libro sobre el tratado de Versalles que se los iba a traer y se me olvidó traerlo pero Keynes en 1919 había denunciado el tratado de Versalles y había dicho ese es la semilla de una nueva guerra yo le hago le hago la broma a mis alumnos porque soy profesor de macroeconomía es lo único atinado que dijo Keynes haber predicho que el tratado de Versalles iba a ser el el fundamento digamos de una nueva guerra que los alemanes y por cierto el libro es bien interesante porque él fundamenta él hace cálculos que en 1919 sobre la producción que iba a tener Alemania por ejemplo de carbón mucha de su deuda le iba a pagar con carbón a los otros países y él decía mire si ustedes hacen las sumas y restas no le va a alcanzar Alemania y eso va a crear una crisis en Alemania entonces Keynes logró hacer eso y luego Keynes pues su idea era que se podía enfrentar la crisis y esta es la idea principal de Keynes que cuando los privados fallan el gobierno tiene que entrar en acción entonces Keynes decía las crisis se dan por los espíritus animales que están que ustedes ven acá y que eran los espíritus animales era que el miedo se contagia y entonces Keynes decía cuando los privados están contagiados de miedo de pesimismo y no quieren consumir y no quieren invertir entonces es el gobierno el que tiene que entrar para suplir a los privados y esa era la idea de Keynes por eso decía hay que promover el gasto del gobierno para que sea el gobierno el que pueda de alguna forma incentivar a la economía a partir de ahí se crea el multiplicador de Keynes que no estamos en una clase de macro entonces no se preocupen no la voy a hablar pero la idea de Keynes era que vamos a ver si lo logro explicar sin fórmulas pero la idea de Keynes era esta las personas entre más gastan más van a multiplicar el gasto del gobierno y de ahí se saca el multiplicador keynesiano entonces por eso Keynes en una gráfica que no viene ahorita al caso es lo que decía entre mayor es la proporción marginal a consumir de la gente es decir entre más más de su de su ingreso gasten más efectivo va a ser el estímulo fiscal es lo que decía Keynes ¿Pero qué pasa con la crisis cuando se dice lo que hizo? o sea si justamente ese gasto se está haciendo con Keynes ¿cuál es el impacto a el mediano de la educación? Crisis por eso digo Keynes lo único que dijo atinado fue el tratado de 1919 sí de hecho Keynes parte no voy a profundizar mucho porque no me voy a pero Keynes parte cuestionando la ley de Cey y la ley de Cey lo que decía era toda oferta crea su demanda o sea en economía lo que estamos al final es quitando la ilusión monetaria y al final nosotros intercambiamos bienes y servicios por bienes y servicios eso es lo que nos dice la ley de Cey bueno Keynes creía que el gobierno podía meterse en medio de esto y a través de estímulos fiscales y monetarios podría crear crecimiento y estimular la economía por cierto las críticas a los modelos de Keynes vinieron después a los sus modelos de consumo vinieron después por la parte de Milton Friedman que hizo la teoría del consumo permanente brillante por cierto y que el gran problema de Keynes es que en su modelo solamente hay un periodo Milton Friedman dijo no no hay solo un periodo las personas deciden de forma intertemporal luego vinieron conceptos como la equivalencia cricardiana que lo que decía era si el gobierno logra engañar a la gente entonces se cumple lo de Keynes pero no necesariamente los van a engañar y luego vinieron otros autores que uno de ellos acaba de morir por cierto y se me está olvidando el nombre que pena que también fueron de los grandes intelectuales que lograron derribar las teorías de Keynes sobre todo por el lado neoclásico premios nobel de economía por cierto y que lograron crear toda una nueva literatura que cuestionó a Keynes y que esa nueva literatura permitió crear toda una nueva institucionalidad a partir de los años 80 sobre todo con los bancos centrales los bancos centrales habían visto influidos por Keynes hasta 1970 pero estos autores que les digo sobre todo Milton Friedman estoy olvidando el otro nombre Robert Lucas perdón Robert Lucas fue de los grandes economistas que lograron cuestionar a Keynes por el lado neoclásico por supuesto por el lado austriaco fue Hayek y que tuvieron por supuesto Hayek y Keynes todavía pudieron discutir en su periodo de vida y fueron discusiones interesantes pero quienes logran digamos vencer intelectualmente a Keynes fueron estos economistas que ya les digo algo triste y trágico que pasó con Keynes es que con el tiempo su teoría dejó de ser aplicable solamente para crisis económicas y se pensó que podía aplicarse como un modelo de desarrollo sobre todo en América Latina nosotros fuimos las principales víctimas porque lo que se decía es como hay forma según los keynesianos de poder estimular la demanda entonces que el gobierno expanda y sea el principal motor de desarrollo y entonces eso nos va a llevar a que los países pobres dejen de serlo y podemos a través del estado generar crecimiento económico a través de los bancos centrales poder generar crecimiento económico eso modelo colapsó en los años 70 y a partir de ahí se creó un nuevo mundo si hay que decir que hay muchos keynesianos hoy en día todavía neocaynesianos por cierto neocaynesianos que estos neocaynesianos sobre todo atienden a las críticas que hace Milton Friedman Robert Lucas sobre la intertemporalidad Franco Modigliani por cierto Franco Modigliani también fue un premio Nobel de Economía que él tenía la teoría del ciclo de vida en donde él explica que las personas al final no solamente toman en cuenta un periodo de vida sino que incluso le hace un modelo bien interesante en donde él dice cómo se comporta el consumo y el ahorro de las personas desde su juventud hasta el momento de su muerte es un modelo relativamente simple pero que le valió el premio Nobel de Economía por cierto pero que es una crítica a esa visión de Keynes porque en el mundo de Keynes en su libro original a pesar de que habla sobre la tasa de interés en realidad no está incorporada dentro de su dentro de las decisiones intertemporales de los agentes por eso digamos se le critica Keynes funda una nueva rama de la economía que es la macroeconomía y es ver la economía en agregados el agregado de la producción el agregado del empleo el agregado del comercio por eso a partir de los años 30 es que se comienzan a generar todas las estadísticas que hoy vemos de las economías el PIB y todo eso los economías economistas clásicos sobre todo miraban el mundo micro mercados específicos no macro y por eso es que la economía hostaca también critica ese mundo de la macroeconomía por cierto la ventaja de Milton Friedman que es un neoclásico es que él puede discutir con Keynes en su mismo lenguaje que es macroeconómico igual que Robert Lucas y por eso lo logran vencer en esa discusión de ideas a nivel más de élite no a nivel popular sino a nivel más de élite a discusión académica entonces solo déjenme solo para divertirnos un poquito y hacer un breve descanso déjenme ponerles un minuto de este video porque ya sé que es tanta gráfica y tanto eso cansa un poco algunos de ustedes ya lo vieron pero solo para que vean la importancia de Keynes Lord Keynes Welcome Sir It's a pleasure Pleasure's all mine Your agenda That won't be necessary I am the agenda Tell them I've arrived And then tell them I've arrived And your name is Hayek F.A. Hayek F.A. Hayek F.A. Hayek Yeah We're opposed We oppose each other In the same studio We've been going back and forth for a century I want to steer markets I want them set free There's a boom and bust cycle No vamos a seguir No vamos a seguir ¿Cuál es la buena noticia? Que Hayek termina venciendo En honor a este salón Hayek finalmente es reconocido cuando por todas las críticas que le hace Keynes y cuando cuando se recuerdan de que existe Hayek que existe Milton Friedman y que existe digamos toda esta crítica Keynes en los años 70 con la crisis inflacionaria de los años 70 y con la década perdida de América Latina posteriormente pero a Hayek le dan el premio Nobel en los años 70 principios de los años 70 y es un reconocimiento de que al final tenía razón en las críticas que le había hecho a a Keynes y digamos que Keynes pasó de moda durante los años 80 90 principios de este siglo porque sus ideas cuando se aplicaron pues causaron catástrofes inflacionarias sin embargo tengo que decirlo hasta de vuelta con las teorías neoclás neocaynesianas y todavía los bancos centrales siguen utilizando gran parte de su esquema sobre todo la curva de Phillips que no la vamos a mencionar pero que digamos los neoclás neocaynesianos han logrado mantener vivo pero afortunadamente con el límite que le establecieron en su momento teóricamente Milton Friedman Robert Lucas y Hayek por supuesto y otros autores ahí que son menos conocidos pero que también hicieron un brillante trabajo en poder contener las ideas de Keynes pero hay que decirlo Keynes se convirtió en el economista más influyente del siglo XX hasta que llegaron al final del siglo XX Friedman Hayek y quienes ya les he dicho pero su influencia fue enorme y eso fue producto de los años 30 economía entre guerras y tal vez solo qué pasó durante la guerra terminado terminó los años 30 y comienza la guerra y si ustedes se recuerdan Estados Unidos entra a la guerra sin haber recuperado el PIB per cápita que tenía antes de 1929 fue efectivo el New Deal muchos lo cuestionan lo cierto es que Estados Unidos a partir de que entra la segunda guerra mundial es que logra un crecimiento económico alto por dos razones porque se convierte en la fábrica de armamentos de los aliados porque obviamente su territorio no se había afectado como se había afectado de nuevo en términos de inflación la segunda guerra mundial también trata shocks inflacionarios impresionantes se rompe por supuesto la estabilidad macroeconómica y es un sufrimiento sobre todo para quienes están digamos en estos países en términos de poder adquisitivo esa es una de las tragedias de las guerras que provocan hiperinflaciones que terminan pegándole sobre todo a la clase antigua y a partir de aquí entonces resurge un nuevo orden y ese nuevo orden está básicamente fundamentado en el acuerdo de Bretton Woods que es lo que hace el acuerdo de Bretton Woods recuerden Bretton Woods lo que dice es bueno quien se quedó con la mayor parte del oro recuerden que aquí todavía tienen la idea del patrón ¿cierto? y entonces dice quien se quedó con la mayor parte del oro del mundo Estados Unidos Estados Unidos se había quedado con las grandes revivas del oro que los países aliados no le pagaron muchos en oro entonces en el acuerdo de Bretton Woods se hace un trato un negocio el negocio era el dinero el dólar iba a estar atado al oro a una cierta pasa ¿verdad? de conversión oro dólar y el resto de monedas se iban a basar en dólares hay un cambio importante en la era del patrón oro cuando una persona común y corriente llegaba a un banco central llegaba con su dólar o con su libra de esterrina al banco y le decía a cualquier banco mire yo quiero un oro equivalente a cualquier ciudadano le daba su equivalente oro en algún campo que el patrón a partir de Bretton Woods esto cambia y entonces los únicos que pueden reclamar oro a cambio de dólares son los judíos no los ciudadanos comunes y corrientes y entonces Europa los países europeos pasan sus monedas en la cantidad de dólares que tienen con la promesa de que en el momento en que ellos quisieran cambiar sus dólares por oro se les iba a permitir qué pasó en los años 50 Estados Unidos entra en una nueva guerra la guerra de Corea y entonces comienza a gastar un montón de nuevo suben sus gastos fiscales y se rompe de nuevo esa estabilidad macroeconómica en Estados Unidos para hacerles corta la historia para los años 60 finales de los 60 Francia reclama el oro porque tiene muchos dólares y dice bueno dame el oro correspondiente porque Francia ya se estaba dando cuenta que Estados Unidos estaba jugando digamos la vuelta a este esquema y resulta que dice miren no no lo tengo y fue Richard Nixon en 1971 quien finalmente rompe la relación con el oro y dice miren a partir de ahora el dólar ya no está ligado al oro y desde 1971 hasta acá esos son 53 años que hemos tenido un sistema fiat en donde el dinero pues no tiene ningún tipo de respaldo y tenemos medio siglo de ese sistema ahora de este acuerdo de Bretugus también surgió el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que iban a ser los brazos que le iban a dar estabilidad al sistema financiero mundial y durante muchos años tuvieron una influencia enorme uno más asociado a Europa otro más asociado a Estados Unidos el Banco Mundial más asociado a Estados Unidos el FMI más asociado a Europa pero iban a ser los brazos financieros de los países desarrollados ¿quién los está desafiando ahora? pues los bancos de desarrollo que ha puesto China con sus países satélites y aliados y que está de alguna forma desafiando la hegemonía de estos dos gigantes digamos que le dieron estabilidad y por supuesto fue gran parte de los que le dieron estabilidad al sistema de pagos a nivel internacional conclusiones el periodo entre guerras reconfiguró la economía mundial definió los patrones de la clase media durante los años 20 se experimentó la crisis económica más fuerte de la era moderna se incrementó el rol del estado surgió la era del estado gigantesco y esto perduró y ahí ya no lo terminé qué pena esto terminó perduró hasta los años 80 como les decía cuando se da la crisis inflacionaria en los 70 y luego con Margaret Thatcher y Ronald Reagan nació la escuela keynesiana de economía que influiría en las siguientes cinco décadas hasta la llegada de esta crisis inflacionaria y aunque suene un cliché pero es cierto lo cierto es que la economía mundial no fue la misma después de los años 30 fíjense que hay una base de datos de la OSD bien interesante sobre los impuestos y los impuestos durante los años la gran visión que surgió después de la segunda guerra mundial fue que el estado podía desarrollar las economías y no solamente el papel de los bancos centrales se incrementó sino que también se dio la idea de la tercera vía de que había empresas estatales que podían generar desarrollo por ejemplo como contraposición digamos al socialismo y las cargas impositivas llegaron a extremos las tasas de ISR en algunos países para ciertos límites o niveles de ingresos en algunos países europeos llegaban hasta el 60 65 fue una duda ¿qué fue lo que pasó? que en los años 80 con el surgimiento de China y Asia pues los países se dieron cuenta que ya no podían retener a sus empresas y a sus inversionistas en sus propios lugares y entonces tuvieron que comenzar a partir de los años 80 a disminuir las tasas impositivas sobre todo el impuesto sobre la renta y eso fue una tendencia que se dio en los últimos 40 años básicamente países desarrollados reduciendo sus tasas impositivas las tasas impositivas de ISR hasta que hace una década por ejemplo muchos países nórdicos tenían una tasa de ISR más baja que la de Guatemala por cierto para las empresas incluso a esos extremos se llegaron ¿por qué? porque se dieron cuenta que habían hecho algo excesivo se dieron cuenta al extremo que habían llegado y quiero terminar con esto y hoy si ya termino esto es Alemania se recuerdan que yo les mostré hasta aquí hasta los años 20 pero estos son el crecimiento de Alemania desde los 20 hasta los 30 ¿qué pasa aquí en este año? ¿perdón? 1933 1932 ¿qué? Hitler noten que Hitler el periodo antes de Hitler es un periodo de crisis económica por lo que ya explicamos la relación entre Alemania y Estados Unidos pero Hitler le logró dar estabilidad económica Alemania y fue parte de la popularidad que tuvo Hitler fue parte de por qué la gente lo aceptaba y decía no estamos viviendo un periodo de crecimiento económico no importa que nos quiten las libertades y que sea un loco en el poder y esto es bien importante en los días de hoy hoy están surgiendo de nuevo esos hombres fuertes que ofrecen milagros económicos para la derecha programas sociales para la izquierda seguridad ciudadana en algunos casos y la gente dice sí no importa que me quiten la libertad hoy hay seguridad hoy hay crecimiento económico y para la izquierda hoy hay programas sociales con Chávez pero los dictadores los autócratas pueden ofrecer cosas en el corto plazo pero van a causar desastres en el largo plazo los alemanes lo vivieron los venezolanos lo vivieron los nicaragüenses lo vivieron los salvadoreños lo van a vivir ojalá nosotros tengamos la sabiduría para amar nuestra libertad tanto como para rechazar a cualquiera que venga con cantos de sirena a querer que nosotros sacrifiquemos nuestra libertad por un supuesto crecimiento económico o por una supuesta seguridad muchas gracias aplausos gracias